Rocío Ochoa. ¿De dónde eres, Rocío? De Guadalajara. Bueno, el proceso empezó en marzo del 2023. Ahí aplicabas, lo único que te pedían era ser mayor de 18 años, hablar inglés o francés. Y bueno, pues me inscribí, hice mi cuenta. Durante ese tiempo, todo el verano, estuvieron seleccionando a los voluntarios. Éramos 300 mil aplicantes y eligieron 45 mil. Sí, soy asistente de delegaciones y les ayudamos en todo lo que necesiten. Desde cosas muy simples como hacer el inventario de las villas, de los cuartos, de que todo funcione, de que todo esté bien. Hasta acompañar a grandes personalidades o del deporte, atletas, todo. O sea, todo lo que se les ofrezca a los delegados, a los jefes de misión. Bueno, es una satisfacción que no tiene precio. Es algo que se siente muy bonito en el corazón. Ayudar a los atletas que han luchado, que se han esforzado, que viven para el deporte. Es algo increíble. Y tú cuéntame de qué deporte eres fanática o qué deportista has visto ahí en la villa que digas, oye, me gustaría tomarme una foto quizás. O que digas, oye, aquí está este atleta que es buenísimo. Bueno, yo soy, me gusta correr. Soy maratonista. He hecho unos, por ahí unos 10. Y bueno, pues de deporte me he encontrado a todos los deportistas, de todos los, o sea, tenistas, basquetbolistas. Es que, pues, vas caminando y ahora no tenemos derecho los voluntarios de hacernos fotos porque no lo veo. Pero ellos mismos son muy buena onda y a veces si te ven al lado, ¿quieres la foto? O sea, son muy, me ha tocado atletas muy sencillos y de muy buen corazón.